Hola, vamos a empezar entonces con esta primer video clase de la unidad 2, todo el tema que tiene que ver con la gestión técnica del servicio farmacéutico. En esa primera parte entonces vamos a revisar algunos conceptos generales que tocan con todo lo que es administrar y gerenciar y toda la diferenciación que hay en eso y en la segunda parte nos vamos a enfocar en cada uno de los procesos específicos de las etapas que vamos a ver inicialmente. Por favor tomen atenta nota de las dudas que se les vayan presentando durante el transcurso de la charla para que en el encuentro sincrónico podamos resolverlo de una manera pues adecuada y que a todos les queden claros los conceptos como tal. Entonces como les decía vamos a abordar las definiciones generales de todo lo que es la versión administrativa del servicio farmacéutico. Vamos a arrancar con unas definiciones básicas y específicas que tocan con el tema para que cada uno de ustedes se enfoquen en los distintos contenidos y en los distintos aspectos que vamos a desarrollar de manera general durante todo el curso como tal. Vamos a empezar abordando dos aspectos básicos de esta unidad y son dos palabras en las que nos vamos a basar para diferenciar muy bien de qué lado estamos, si estamos del lado de la administración o de la gerencia. Cuando hablo de qué lado estamos no estoy diciendo de qué lado movemos influencias o ese tipo de cosas, sino en qué momento estamos en el momento en que nos estamos moviendo en el ambiente laboral, porque aunque son dos cosas que se complementan y que van siempre de la mano, una cosa es administrar y otra es gerenciar. Entonces vamos a partir básicamente con ese primer concepto que nos lleva a diferenciar o a buscar específicamente las diferencias que hay entre estas dos palabras como tal. Bueno, entonces empecemos por la definición de administración. Cuando hablamos de la definición de administración como tal, hay cuatro palabras que son básicas y que no se nos pueden olvidar. Planear, organizar, dirigir y controlar. Estas palabras son aquellas que nos van a marcar el camino en todo lo que tenemos que hacer dentro de un ciclo de gestión adecuado para poder administrar adecuadamente. Recuerden que vamos a mirar el concepto de cada una y luego nos vamos a centrar en las diferencias específicas que tiene cada una como tal. Entonces, administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización y aplicar los demás recursos de estas para alcanzar las metas establecidas. Miren que en general es algo básico, un concepto básico que todos manejamos, que es del día a día en las organizaciones, pero que nos lleva a centrarnos, como les digo, en estas cuatro palabritas que nos van a acompañar en el desarrollo de esta primera parte de la unidad como tal. Aquí las vemos simplemente dibujadas, pero estamos hablando básicamente del mismo concepto como tal. es el diagrama donde estamos centrados en un negocio, donde estamos centrados en un negocio que es este, la administración como tal de ese negocio, y que tenemos una cadena que arranca con la planificación, la organización, la dirección y el control que queremos hacer de ese negocio como tal. Entonces, esto, como les decía al principio, son cosas que tienen que ir entrelazadas totalmente. Yo no puedo arrancar una etapa sin tener listo y definido cada una de las cosas y de los controles y de los puntos críticos que me lleva a la otra. Y eso es lo que quiero que empecemos a abordar de manera muy importante, que pensemos en nuestro día a día laboral y que nos fijemos en esas cosas, en cada una de estas cositas que no se nos pueden ir olvidando como tal. ¿Por qué? Porque estamos administrando un negocio, que en este caso nuestro negocio como tal, es el servicio farmacéutico y que como todo negocio debe llevar, planear unos objetivos, organizarlos de manera adecuada y llevarlos a unos frutos específicos como tal. Entonces, cuando hablamos del tema de la gerencia, ya definimos administración y miren que nos sentamos en esos cuatro aspectos fundamentales como tal. Cuando hablamos del tema de la gerencia, gerenciar es asumir la responsabilidad de los resultados. ¿De cuáles resultados? Obviamente de todos aquellos resultados que yo ya planeé, organicé, dirigí y controlé. Es competente verificar que las tareas específicas sean efectuadas debidamente con eficacia. Entonces, cuando nosotros hablamos de gerenciar, yo puedo administrar y planear muy bien todas esas actividades de las que estábamos hablando ahorita. Cuando yo gerencio, ya voy a verificar que todo eso que planeé y verifique desde la administración, sí me esté dando los resultados que yo quiero. Pero recuerden que cuando hablamos de resultados y más en este tipo de negocio que nosotros manejamos, que es el servicio farmacéutico, hay resultados de mucho tipo. Porque estamos hablando de que tiene que ser un servicio farmacéutico obviamente rentable, pero que también tiene que ser un servicio farmacéutico que tiene que cumplir con todo lo de norma y que tiene que cumplir con todo aquello que lleva a la seguridad de los pacientes como tal. Entonces, cuando nos enfocamos básicamente en esa eficacia como tal, en esta palabra quiero que nos centremos muchísimo, cuando nos enfocamos en la eficacia es cuando llevamos a que esos servicios farmacéuticos realmente sean exitosos. El gerente entonces es el responsable de las acciones de sus empleados y su éxito o fracaso es un reflejo directo de él mismo. Entonces, el gerente es el que en últimas pone la cara frente a todo el trabajo que los demás hacemos. Yo gerencio un servicio farmacéutico o yo administro un servicio farmacéutico, eso depende del grado de complejidad de la institución en la que yo me esté moviendo. Hay servicios farmacéuticos que ustedes saben que son servicios farmacéuticos ambulatorios que prácticamente si cruzamos los términos de administrar y gerenciar estamos hablando exactamente de lo mismo, pero hay servicios farmacéuticos que son servicios que están dentro de una institución prestadora de servicios de salud que son mucho más grandes y que el nivel de gerencia en estos servicios como tal ya es más delegado a los gerentes como tal de la institución donde nos estamos moviendo. Entonces, en ese caso nosotros pasaríamos a ser los administradores del servicio farmacéutico como tal, pero como les digo son dos cosas que siempre tienen que ir muy de la mano y llevando a la eficacia del servicio que es lo último que queremos lograr como tal. Los gerentes trabajan con y por medio de otras personas, entonces miren que aquí reflejamos lo que les acabo de decir. Estas personas no solo comprenden a sus subalternos sino también a los individuos que no pertenecen a la organización. Esos subalternos, entonces aquí es donde nos ponemos en el caso cuando somos directores técnicos como tal, nosotros nos comportamos como subalternos de estos gerentes, que somos a las personas a las cuales tenemos que responderles como tal. Esta, les decía que esto no solo comprende a los subalternos sino también a los individuos que pertenecen, que no pertenecen a la organización, con todos los terceros que trabajamos en determinado momento, aquellas personas que apoyan nuestra gestión. Cuando somos directores técnicos de los servicios farmacéuticos saben que muchas veces dependemos de muchos terceros, que más terceros que los proveedores de insumos o de medicamentos para nosotros poder realizar una gestión adecuada de nuestros servicios. Es así entonces como los gerentes trabajan en cualquier nivel con todo aquel que les ayude a obtener metas dentro de la organización. Entonces este es como el pilar fundamental, entonces miren que yo quiero eficacia con unas metas que me tracé inicialmente y que quiero lograrlo como tal. Entonces como les decía ahorita, dependiendo del rango en que nos estemos moviendo o el nivel de complejidad en que nos estemos moviendo, lo vamos a hacer o administradores o gerentes, pero siempre teniendo en cuenta lo que estamos dirigiendo o gerenciando para que no se nos olviden esas cosas puntuales y específicas que no podemos dejar de tener presente para una adecuada gestión. Cuando hablamos de gerencia, ustedes saben que el tema de la gerencia es un tema ampliamente estudiado, es un tema que tiene toda la literatura que ustedes quieran, pero aquí quiero que nos centremos en algunas cosas específicas de la gerencia que no se nos pueden olvidar, sobre todo pensando en que si somos administradores y debemos responder a la gerencia, yo desde la planeación que haga de mi servicio farmacéutico las debo tener presentes, o que si somos gerentes como tal, son las cosas que yo voy a tener que mirar y responder por ellas, por esos resultados como tal, ante mis superiores o ante los empleados que estén manejando. Entonces, esa gerencia del cambio tiene tres etapas básicas, que son la descripción, unas fases y unas personas involucradas, que son las que me van a llevar a tener una gerencia exitosa como tal. Cuando yo hablo de la descripción de gerencia del cambio, hablo primero de cómo voy a planear esa gerencia del cambio en las personas, esto es algo que yo tengo que introyectar para que las personas respondan adecuadamente a todo lo que yo quiero proyectar dentro de mi servicio farmacéutico como tal. Lo primero que tengo que tener presente es una técnica con enfoque holístico, ustedes saben que esta es una palabra que está tomando mucha fuerza últimamente, todos los cambios que vienen del ser, del quehacer, de la proyección de las personas, del cambio de mentalidad, de toda la cultura de mentalidad positiva y de todo lo que nos lleva a ser personas de éxito. Entonces, este tema holístico ha ganado mucha fuerza y ha roto muchos esquemas o muchos paradigmas de lo que era el manejo del personal como tal y de cómo plantearlo bajo situaciones adecuadas para realmente lograr el cambio que yo quiero en las personas. Implementar cambios que integren la estrategia y los procesos con su gente y su cultura. Cuando yo manejo gente, cuando manejo todo este tipo de personas o de poblaciones distintas como tal, yo tengo que implementar todos aquellos cambios que esos cambios vayan ligados a la estrategia que yo como gerente tengo para poder proyectar el desarrollo de cada persona sin violar todo lo que es su cultura y su ser y por eso tocábamos aquí ahorita el tema holístico para hacer entender que gerenciar no es solo mandar y dar unas directrices y que la gente me las cumpla y que yo en eso me base para obtener unos resultados. No, hoy en día tengo que fomentar mucho la cultura del cambio, el respeto hacia los demás, respetar sus creencias, respetar sus culturas, la diversidad de religiones, todo ese tipo de cosas pues que manejamos, los que manejamos personal y que sabemos pues que es un tema complicado. Este es muy importante y es vital, manejar adecuadamente las promesas de mejoramiento. Muchas veces cuando estamos dirigiendo personas o cuando estamos teniendo personal a cargo hay personas, hay jefes como tal que cumplen pero que nunca prometen, perdón, pero que nunca cumplen lo que prometieron y esto lleva a que la gente se desmotive muy fácilmente de lo que realmente es su rol dentro del servicio y de las expectativas que tiene frente al cargo porque no saben que les exigen en cierto momento pero que nunca van a tener pues como el cumplimiento de todo aquello que prometieron. Entonces quedémonos horas extras, quedémonos más tiempo y les prometo esto que cuando nos vaya bien después de la visita tienen un día libre, no sé, todas esas cosas que nosotros como jefes podemos prometer pero que a la hora de la verdad pues realmente no hacemos y que eso es un cambio importante dentro de la gente. Y hay que asegurar una plataforma que lo sostenga y asegure el éxito. Si yo puedo hablar muy bonito, puedo tener el personal idóneo, puedo prometer pues como todas esas cosas que la gente quiere pero si yo no tengo una plataforma segura y adecuada que me ayude a asegurar ese éxito como tal va a ser muy difícil pues como pensar en que necesitamos pues como recursos adicionales para todo el tipo de cosas. Entonces esta parte de la descripción quiero que la tengamos muy en cuenta sobre todo en las etapas que vamos a ver en la próxima clase que es todo lo que tiene que ver con el tema de planeación, que es muy importante describir esos temas ahí y que no se nos olvide. Cuando yo hablo de la gerencia del cambio como tal, también tengo unas fases, yo no puedo hacer todo esto que les acabo de decir en la descripción en un solo momento, hay unas fases con las que debo cumplir y con las que debo hacerlas de una manera secuencial para que los resultados me funcionen. Entonces primero, la primera fase como tal se llama clarificación y es como poner los pies en la tierra. Clarificar la situación como su palabra lo dice, es pensar dónde estoy, la situación actual y de dónde debe venir ese cambio, qué es lo que yo necesito introyectar en mi gerencia como tal para que realmente los cambios se me den y sean efectivos dentro de mi institución. Entonces aquí es muy importante en esta etapa ponernos el corazón en la mano como lo decimos coloquialmente y ser muy conscientes de las realidades que estamos viviendo y de los cambios que realmente debemos y tenemos que implementar si yo quiero gerenciar exitosamente mi servicio como tal. También tenemos un planteamiento de estrategias, después de que yo ya dije listo, ya sé dónde estoy, ya sé qué debo cambiar, ya sé qué debo fallar, ya hice una descripción adecuada, voy a plantear las estrategias de cómo voy a implementar ese cambio como tal. Ese planteamiento de estrategias como tal tiene varias cosas que también debemos introyectar y que no se nos pueden olvidar, entre esas está el entrenamiento, la comunicación, la formación y las habilidades, de quién, de todos estos que yo cuadré aquí ahorita y que definí como mi equipo de trabajo para proyectar el cambio que yo quiero realmente en mi empresa. Lo que se debe cambiar para lograr el objetivo, entonces cuando yo voy a arrancar un servicio de cero, pues en teoría diríamos que lo tenemos realmente fácil y es simplemente arrancar de cero para mirar cómo voy a proyectar esas personas, aunque no quiere decir que cuando yo arranco de cero en el camino no se me presenten cosas que yo tenga que modificar. Cuando yo llego a dirigir servicios que ya son de mucho tiempo, con personal de mucho tiempo y con personas que ya llevan o ya tienen ciertos vicios como tal, este cambio se hace un poco difícil y se torna difícil en el manejo de los servicios como tal. Después de que yo clarifique, planteé estrategias, obviamente implemento esas estrategias y le hago un seguimiento en el tiempo para mirar cómo estoy logrando los resultados o en dónde me tengo que volver a detener porque realmente las cosas no eran por ahí, por donde las habíamos planteado. Esto no es cuadriculado, no quiere decir que si yo planteé una estrategia y no me funcionó, no me pueda salir de ahí, no me pueda volver a arreglar las cosas. No, esto es totalmente flexible y de eso se trata como tal la gerencia del cambio. ¿Qué personas debo involucrar aquí? Obviamente ya hablamos del tema de que ya involucré con los que trabajo, pero también tengo que involucrar otra serie de personas porque yo como gerente o como administrador no puedo hacer todo esto solo, tengo que promover una serie de, tengo que tener, perdón, una serie de personas a mi disposición para que me ayuden con todo eso. Están primero los promotores, estos promotores tienen poder para iniciar y legitimar el cambio. Yo puedo tener promotores externos o puedo tener promotores dentro de mi mismo equipo de trabajo. Todas aquellas personas que yo veo que llevan o que tienen esas habilidades de promocionar dentro de sus compañeros el cambio, son aquellas personas de las cuales yo como gerente o administrador me debo pegar para promocionar eso como tal. Agentes, agentes son los responsables de la implementación del cambio, por lo general son consultores externos. Hoy en día hay 50 mil empresas dedicadas a esto que se dedican a todo el tema de los cambios de cultura organizacional, de gerencia del cambio, de ambiente laboral, de clima laboral, de todo ese tipo de cosas que le enseñan a las empresas como organizar su gestión cuando no están teniendo los resultados adecuados. Aunque también puede haber consultores internos, estos consultores internos son aquellos que les decía que yo tengo dentro del mismo grupo de trabajo o que son aquellos que yo formo para lograr el objetivo que quiero. Y hay unos muy importantes que son los animadores, y estos animadores, así suena pues como un poco graciosa la palabra, los animadores podemos inclusive ser nosotros mismos, los jefes y los directores, son quienes apoyan y alcanzan el cambio pero no tienen el poder de legitimar. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que a veces apoyan externamente y son personas que motivan, de estos líderes o de estos que les gusta como toda la parte emocional en las personas, pero realmente no llegan a legitimar porque son los que están apoyando pero no implementan la estrategia como tal, sino que ayudan el apoyo, el apoyo pues como tal que la motivación, por decirlo pues de alguna manera más clara en las personas como tal. Entonces dejemos claras estas, nos queden claras estas tres etapas, vuelvo y les repito lo que les quede como interrogante o como aporte que quieran hacer a esto que les estoy diciendo, van tomando nota y lo discutimos en el encuentro sincrónico que tengamos de esta unidad, pero entonces no se les olviden estas fases. Todo esto me lleva a que yo tenga una dinámica organizacional de una manera adecuada porque entonces si ya implementé todos esos cambios y todo ese tipo de pasos en la gerencia del cambio, la idea es que yo como tal lleve a que mi organización se mantenga dentro de un ciclo para que esto no sea de un momento, sino que sea continuo. Y miren que las flechas están en las direcciones para todos los lados como tal para poder yo hacer de que esto sea dinámico y que se mantenga en el tiempo de manera sistemática como tal. Entonces lo primero que hay que tener presente es que se determina el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, eso ya nos queda claro pues con lo que acabamos de ver de las fases de la dinámica del cambio. Luego aplicamos estos conocimientos a la mejora de la eficacia de las organizaciones. Entonces nada, nos ganamos con definir un plan muy bonito si realmente no lo aplicamos. Esto es lo que buscamos, aplicar que esos conceptos se mantengan en el tiempo. Y qué tipo de enfoque o qué cosas no se me pueden olvidar para poderlo mantener y para hacerlo sistémico como se les decía ahorita. En el foco en el recurso humano, miren una cosa, si ustedes no tienen el recurso humano contento, si no lo tienen capacitado, si no está motivado, si no le están cumpliendo las promesas, si no le están generando a esas personas oportunidades de vida no solamente laboral, sino están pensando también en su familia, en su entorno social, en su entorno familiar, esto no va a funcionar. La base de esto es el recurso humano y recuerden que no solamente tenemos trabajadores para producir, ellos también son seres humanos que tienen sus necesidades y que tienen sus problemas fuera del trabajo. Entonces hay que tratar de que este ambiente laboral sea lo más humano posible, obviamente que nos dé los resultados que queremos. Hay que tener un enfoque contingente, puede que todo lo que planteemos en el papel cuando estamos hablando de dinámica organizacional exitosa y todo lo que digamos o revisemos del tema suene muy bonito, pero hay contingencias, hay cosas de norma que tenemos que cumplir ya, hay contingencias de recurso humano, hay crisis de la salud como la que ustedes saben que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Entonces todo esto tiene que ser una estructura que funcione también a pesar de las contingencias, que no se nos caiga porque hubo una contingencia y que todo lo que dijimos no estaba funcionando adecuadamente. Y el enfoque orientado a los resultados, de nada me sirve planear, hacerlo muy bien, hacerlo muy organizado, si no voy a enfocar adecuadamente los resultados de la manera como yo quiero y como quiero proyectarlos adecuadamente. Entonces de eso se trata, de que lo hagamos bien, pero que siempre tengamos los resultados que queremos tener. Ojo que no siempre son los que yo quiero tener. Este tipo de gerencia y del cambio me empieza a arrojar unos resultados que los tengo que ir evaluando como gerente y definir qué está funcionando y qué no está funcionando para devolverme a esa planeación de estrategias y mirar cómo lo hago de una manera más organizada o qué tengo que cambiar para obtener los resultados que realmente quiero. Entonces los interrogantes que nos quedan de esta primera parte. ¿Quieres ser gerente o quieres ser administrador? ¿Qué debe ser gerente o administrador? Ahí les dejo estos interrogantes para que continuemos con la segunda parte de la unidad, que ya vamos a entrar en detalle a definir cada una de las actividades que vamos a hacer de esos cuatro palabras iniciales que vimos al principio, que se las recuerdo, que son planear, organizar, dirigir y controlar. Lo vamos a dividir en dos videoclases, dos con planeación y organización y otra clase con dirección y control. Entonces recuerden los interrogantes, qué quieren ser, qué somos en este momento, qué debemos ser o si debemos tener uno de cada uno de los puntos de la gerencia y de la administración. Entonces como les digo, continuamos en otra oportunidad con la videoclase de planificación y organización, que son las dos primeras etapas que vimos de la gerencia como tal. Recuerden también que si hay alguna duda o algo puntual que quieran resolver del tema, lo pueden saber a través de los medios de contacto que tienen conmigo para que resolvamos todas las dudas que se nos vayan presentando. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto.